El Perú hasta el momento tiene más de 129.751 casos confirmados de coronavirus y Piura se encuentra entre los cuatro primeras regiones con más casos positivos a nivel nacional. El departamento de Piura se encuentra al norte del Perú conformada con ocho provincias, entre ellos la provincia de Talara, hoy uno de los nuevos epicentros de la pandemia del COVID-19. Piura ingresa a la fase 4 de la pandemia, que es la infección comunitaria. Significa que el virus está en cualquier parte, desde una banca o una persona. Hasta el momento, Piura cuenta con más de 5.457 contagiados. El Hospital 2 de Talara y el Hospital de E-Salud han colapsado por la cantidad de pacientes críticos que requieren un respirador de oxígeno medicinal. Hasta el momento, el Hospital de Salud de Talara registra más de 200 casos positivos al COVID-19 y 45 fallecidos. La investigación realizada tiene como propósito determinar el estudio de instalar una planta de obtención de oxígeno de uso medicinal, llegando a encontrar que es posible llevar a cabo la instalación, dado que cada paciente requiere entre tres a cuatro balones de oxígeno por día en la región de Piura. El incremento constante de casos positivos de COVID-19 ha generado la escasez del oxígeno medicinal para los pacientes graves. Por ello, la Federación Médica de Piura demandó con suma urgencia la implementación de una planta de producción para este insumo. El presidente de esta institución, Armando Vite, señaló que la producción de oxígeno es un bien que en este momento tiene que producirse de manera masiva para todos los establecimientos médicos de la región. Aseveró que el gobierno central debe evaluar la posibilidad de instalar inmediatamente una planta de producción de oxígeno medicinal que servirá para salvar cientos de vidas. Armando Vite expresó que todos los días reporta gente suplicando por oxígeno en los establecimientos médicos. No puede ser posible que los enfermos mueran en la puerta del hospital porque no hay producción. Asimismo, lamentó que el gobierno regional de Piura no haya tomado las riendas de la estrategia sanitaria para salvaguardar la vida de los pacientes de COVID-19 y para detener el contagio en los principales puntos de la ciudad. El oxígeno es necesario para que el organismo funcione de forma correcta y es vital para las células porque se enfermarían y el individuo acabaría muriendo. Las recomendaciones del portal SEINSA menciona que el oxígeno en exceso es igual de perjudicial para el organismo. Más del 90% de lo que inhalamos a través de la respiración del cuerpo se transforma en energía, pero el 5% restante suele ser causante de lo que se conoce como oxidación celular. Este exceso de oxígeno ataca directamente las células que a la larga se verán afectadas. En el caso de la salud mental, las neuronas pueden verse seriamente afectadas en un periodo largo de tiempo por el exceso de oxidación, que trae como consecuencia daños cognitivos. El uso indiscriminado y sin debida regulación con un especialista, este producto podría traer devastadoras consecuencias para el paciente. Muy pocos conocen el campo médico de este sistema. Todos respiramos oxígeno al 21% y seguimos vivos. Además, como está demostrado, los pacientes que más necesitan oxígeno son los enfermos crónicos, que están en unidad de cuidados intensivos, concentradores de oxígeno al 93%. Asimismo, el oxígeno al 99% es tóxico para el cuerpo humano. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIR, autorizó al gobierno regional la producción de más oxígeno medicinal para el tratamiento de los pacientes del coronavirus. Mediante la resolución directoral número 2440-2020, se dispuso a autorizar excepcionalmente la fabricación y uso por emergencia para gas medicinal nacional, oxígeno medicinal 99.5%, elaborado por el laboratorio Air Products Perú S.A. Para así contar con proveedores para la adquisición de balones de oxígeno, informó la Defensoría del Pueblo. Talara, tiene empresas autorizadas para atender la demanda del servicio de recarga y venta de balones de oxígeno medicinal. Pero tras la desesperación de muchas familias por salvar a un familiar enfermo, llegan a pagar cantidades inescrupulosas por la compra de revendedores que no son fiscalizados por los entes de salud. Existen pocas empresas, como Oximan, que vende a 10 soles el metro cúbico de oxígeno medicinal y solo con receta médica para evitar que personas intermediarias puedan aprovechar del caos y el sufrimiento de la gente y así evitar la reventa del oxígeno. Hablar de Talara es hablar del petróleo peruano, es hablar de una riqueza que permaneció ignorado y que de repente a mediados del siglo XIX y XX irrumpe repentinamente en la economía de muchos pueblos, determinando giros profundos en sus vidas. La provincia de Talara cuenta con 133 mil 547 habitantes, según el censo del 2017. Como provincia petrolera, solo en el 2019 cuenta con más de 106 millones 741 mil 271 en canon, a raíz del petróleo, pesquería, con común, renta aduanas, entre otros. Sin embargo, solo cuenta con tres establecimientos de salud del Ministerio de Salud en toda la provincia de Talara. A pesar de contar con tan grande riqueza en hidrocarburos y gozar de ganón y regalías, es inconcebible que se harán pobres servicios de salud. El abandono de gestión y proyectos de sus autoridades hacen que hoy, con la pandemia del COVID-19, veamos con gran pesar la mala distribución de nuestros recursos y el aumento de una corrupción tan inhumana que solo ve a su gente morir ante esa crisis.